el juego de estrellas señores estuvo representado juego de estrellas de las grandes ligas estuvo representado por 25 latinos en el terreno de juego en el dojo estadio señores gracias por estar ahí con nosotros en nombre de todo nuestro equipo edward ventura les saluda les desea bendiciones a todos ustedes por favor suscríbanse a nuestro canal la liga americana derrotó tres carreras por dos a la liga nacional en el juego de estrellas de las grandes ligas este 2022 esto fue este martes en el dojo estadio de la ciudad de los ángeles en el partido pues participaron 26 25 26 latinoamericanos así es señores 26 pues la lista la incluyen de los el 4 de los nuestros que nacieron en los eeuu tres de ellos en canadá o sea tres en los eeuu y uno de ellos en canadá pues los quisqueyanos manny machado vladimir guerrero júnior el cubano jay de martínez y el mexicano josé treviño guerrero quien nació en montreal mientras que su padre jugaba palota allí pues es el único de ese grupo que no vino al mundo en los eeuu pues de acuerdo pues a la oficina del comisionado del béisbol de las grandes ligas para la edición de este año del clásico de mitad de temporada fueron convocados 31 nacidos fuera de los eeuu en la historia de este evento que fue creado desde el año 1933 pues han sido elegidos en total 328 peloteros extranjeros así es así le fue a la numerosa tropa latina señores en el primer juego de estrellas en después de 42 años en el doyork en stadium así es señores por parte de la liga americana estuvieron rafael derbers esto estamos hablando de todo lo que participaron rafael derbers clayton que el negocio a boleto a clayton cursión el primer línea el único pues turno así es y como titular en la tercera base josé ramírez bateo de 22 con una anotada como sustituto de derbers en la quinta saliente sea en la esquina caliente de este juego de estrella bradimir guerrero valles faralló en sus dos oportunidades así es señores luis arraez entró por guerrero y falló con un turno miguel cabrera bató de emergente por yo hey otani en el quinto y pegó rodado al señor stone jay de martínez se fue en blanco en un turno como emergente julio rodríguez el novato entró como sustituto se fue de 2-0 en su debut en juego de estrellas xander bogart sustituto del torpedero tim anderson se fue de 1-0 andrés jiménez se fue 2-0 pero brilló ofensiva defensivamente excelente jugada alejandro el mexicano falló en dos turnos pero sirvió la primera bola del lanzamiento de fernando valenzuela josé treviño el de los yankees de new york bateó de 2-1 como sustituto de alejandro kirk santiago espinal falló en su primer turno y recibió boleto en el segundo sustituyendo andrés jiménez framben valde consiguió un cero con apenas 11 lanzamientos y fue declarado el jugador ganador del partido martín pérez no tuvo inconvenientes para retirar a los dos pateadores que enfrentó néstor corte tuvo dos ponches en una entrada en blanco con 27 lanzamientos jorge lópez retiró a los dos pateadores que enfrentó al final del juego gregory soto falló pero dicho fue llamado para sacar out en el séptimo episodio en manuel clase poncho a los dos pateadores en la novena entra a los tres pateadores en lo que en la novena entrada para pues aclaridad acreditarse el salvamento de todo esto fue por la liga americana por la liga nacional ronald acuña júnior de 3-1 con un doble anotó la primera carrera de la liga nacional manny machado se fue de 2-0 con en como tercera base abridor de la liga nacional o sea abriendo la tercera base wilson contreras falló en dos turnos como receptor titular de la liga nacional william su hermano fue ponchado por en su turno en su único turno que tuvo como batedor designado por la liga nacional albert pujols falló con elevado al jardín izquierdo que una bola que casi se iba del parque como batedor emergente en el cuarto y ni juan soto falló en tres turnos sustituyendo a muki bex en las jardines de la liga nacional sandy alcántara retiró a los tres bateadores dos de ellos fueron ponchado a los cuales le enfrentó en el segundo inning luis castillo permitió un hit pero lanzó un cero con dos ponches contra la liga americana por su parte edwin díaz no jugó el cerrador puertorriqueño de los meses de new york fue el único de los latinos americanos en el rosser que no tuvo acción en este encuentro últimamente ustedes entenderán que en el caso de edwin día quizás como se pretendía que podía participar en un cierre del juego si la liga nacional podía repostar y postar pues quizá por esa razón ya no hubo tiempo de ponerlo a jugar pero fue el único nacido fuera de los estados unidos que no vio acción señores gracias por estar ahí con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga no 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 Gracias por ver el video.